Restaurados, alábale que él vive, su nombre gloria. Te pido mi Jesucristo que tú me ayudes, que cambies toda mi mente día con día. Te pido mi Jesucristo tú me transformes, yo quiero ser vaso útil para tu obra. Yo quiero una bendición de tu Santo Espíritu, yo quiero que tú me colmes de tu presencia Señor Jesús. Dame siempre de tu amor, de ese gran Consolador y creo que con tu palabra seré yo siempre más que vencedor. Y saludos a todos los hermanos que alaban al Señor Jesucristo. Para todo el Distrito Federal, alábenle que no es de palo. Te pido mi Jesucristo que tú me ayudes, que cambies toda mi mente día con día. Te pido mi Jesucristo tú me transformes, yo quiero ser vaso útil para tu obra. Yo quiero una bendición de tu Santo Espíritu, yo quiero que tú me colmes de tu presencia Señor Jesús. Dame siempre de tu amor, de ese gran Consolador y creo que con tu palabra seré yo siempre más que vencedor. Yo quiero una bendición de tu Santo Espíritu. Yo quiero que tú me colmes de tu presencia Señor Jesús. Dame siempre de tu amor, de ese gran Consolador y creo que con tu palabra seré yo siempre más que vencedor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, dice el Señor Jesús. Porque el que a mí viene, no le echo fuera. Yo quiero que tú me colmes de tu presencia Señor Jesús. Yo quiero que tú me colmes de tu presencia Señor Jesús. Yo quiero que tú me colmes de tu presencia Señor Jesús. Cuando pudiste dar tu alma a Cristo Jesús En verdad yo te digo Hoy es tiempo que vengas y hagas pacto con Dios No seas necio mi amigo Entrega tu corazón pues tarde llorarás Búscale arrepentido Pues Jesús ya pagó por tu alma en la cruz Hoy es tiempo de oírlo Antes de que sea tarde y se cierre la puerta Y no encuentres abrigo Búscale ahora que es el momento del arrepentimiento Clámale, pídele en oración Que te llene por dentro Pídele que te aclare la mente Y sientas lo que siento Tu alma se llenará del gozo del Señor Pero hoy es el momento Busca pues a Jehová Mientras pueda ser hallado Pues queda poco tiempo Si mi amigo Hoy es el día de salud Hoy es el tiempo de salvación Escucha hoy su voz Dios hoy te está llamando Tocando está tu puerta No lo dejes esperando Ven a mí dice el Señor Los que hoy estén cargados Y se encuentren trabajados Que yo os haré descansar En mis brazos estarán Yo le sigo esperando Pues yo no le echo fuera Dice el libro de San Juan Hoy su voz está escuchando Búscale ahora que es el momento del arrepentimiento Clámale, pídele en oración Que te llene por dentro Pídele que te aclare la mente Y sientas lo que siento Tu alma se llenará del gozo del Señor Ven, pídele en oración Ven hoy es el momento Busca pues a Jehová Mientras pueda ser hallado Pues queda poco tiempo Busca pues a Jehová Mientras pueda ser hallado Pues queda poco tiempo ¡Esta un grado! ¡Esta un grado! Hoy vengo Señor Porque reconozco que te he fachado No he sido honesto No he sido sincero Digo mi Dios No haber valorado yo A mi esposa y a mis hijos Y a esa madrecita Que lloraba por mí Ante ti Señor Un beso te traigo Un humilde canción Para agradecerte Los has cuidado Y los has guardado Del mundo Señor Te pido perdón por mí Y por toda mi familia Y esta canción yo declaro Que serviremos a Jehová Maldito vicio Que separo a mi familia Dejando mi alma herida En el fango y la maldad Pero un día Jesucristo Me salvaste Mis pecados Perdonaste Dándome La sanidad Misericordia Pues tuviste De mi vida Sanando mi alma herida Con tu espíritu De bondad Ahora te pido Que levantes Al caído Y libertes Salca un niño Dándole La libertad Te alabo Señor Por tu grande amor Alábale que él vive Pagué por ahí Perdiendo el camino Que me trazaste Sin ninguna guía Y sin la palabra Me perdí sin ti De oídas De oídas te había oído Ahora mis ojos te ven Yo era el ciego Que me tindaba Hasta que te encontré Maldito 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 vicio Que separo A mi familia Dejando mi alma Merida En el fango Y la maldad Jehovía Jesucristo Me salvaste Mis pecados Perdonaste Dándome La sanidad Misericordia Misericordia Pues tuviste De mi vida Sanando Mi alma Merida Con tu espíritu De bondad Ahora te pido Que levantes Al caído Y libertes Al cautivo Dándole La libertad Alábale Juanito Allá en Caracoles Estado de México Y quiero mandar un saludo Para toda la raza Del puerto de Veracruz Y Bocat del Río Alá verle Que no es del valor Es un Cristo vivo Maldito vicio Que separo A mi familia Dejando mi alma Herida En el fango Y la maldad Perdía Jesucristo Me salvaste Mis pecados Perdonaste Dándome La sanidad Misericordia Tu tuviste De mi vida Sanando Mi alma Herida Con tu espíritu De bondad Ahora te pido Que levantes Al caído Y libertes Al cautivo Dándole La libertad Restaurado Restaurado Lávales Rey David Cristo vive Fíjate Fíjate donde caminas Fíjate donde tú andas Ten cuidado al caminar No te vayas Tú a tropezar Usa la lámpara Del Señor Ya no camines A ciegas Ten cuidado De no caer Pues te aseguro Te va a doler Fíjate 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 donde caminas Tú Pues no se puede Andar sin luz No, no No debes Andar sin luz Fíjate Fíjate bien En Cristo Jesús Él es la vida Él es la luz Y en la oscuridad Te alumbrará La Biblia dice En el Salmo 119-105 Lámpara es A mis pies tu palabra Ilumbrera mi camino Dice el Señor Mira muy bien El camino Con la palabra De vida Pues siempre Ella Te alumbrará Y tendrás gozo Y alegría El Salmo 119-105 Versículo 105 Me asegura Que es la verdad Me alumbrará Hasta la eternidad Fíjate Fíjate Donde caminas Tú Pues no se puede Andar sin luz No, no No debes Andar sin luz Fíjate 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 bien En Cristo Jesús Él es la vida Él es la luz Y en la oscuridad Te alumbrará Fíjate 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 Donde caminas Tú Pues no se puede Andar sin luz No, no No debes Andar sin luz Fíjate 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 bien En Cristo Jesús Él es la vida Él es la luz Y en la oscuridad Te alumbrará Dios les bendiga Montalvo y los restaurados Cuando los ojos hablan Sobran las palabras Es suficiente Con tu mirada Puedes decirte quiero Sin abrir los labios Eres simple y muy profunda Para mí Dios me bendigo Cuando te trajo A mi vida Qué fácilmente Tengo este día Tú eres un motivo En mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré el cuidado De tratarte bien Eres paso frágil Te llevo en mi ser Un punto diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un punto diferente Es el que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti No lo compra el dinero Es amor limpio Un punto diferente Es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarnos todo el tiempo Un punto diferente Un punto diferente Es el que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarnos todo el tiempo Yo tendré el cuidado Y amarnos todo el tiempo Y amarnos todo el tiempo Un punto diferente Un punto diferente Un punto diferente Es el que Dios nos dio Y amarnos todo el tiempo Y amarnos todo el tiempo Y amarnos todo el tiempo Por esta razón El amor legalizó El amor legalizó Los patriarcas y profetas Cada uno practicó Y mi Cristo en Galilea Con su primer milagro Con su primer milagro Por eso el matrimonio Por eso el matrimonio Es una ley de Dios Porque forma una vida Con las vidas de dos Por eso el matrimonio Se une con tiempo a amar Porque forman un alma De lo que son dos almas Y mi Cristo en Galilea En las bodas de Ganán Con su primer milagro en Roma Matrimonio Ley divina del Creador Eres fuerte Y tu fuerza es el amor Tú has vencido las barreras Del amor y religión Y en pureza representas A la iglesia del Señor Por eso el matrimonio Es una ley de Dios Porque forma una vida Con las vidas de dos Por eso el matrimonio Se une con tiempo a amar Porque forma un alma De lo que son dos almas Restaurados Alábale que él vive Que seas mi universo No quiero darte solo un poco De mi tiempo No quiero darte yo un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mil palabras Como gotas Y en diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz de mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno De mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Si señor que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo parte No quiero darte solo parte De mis años Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que pienso Soy lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz de mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Anduve yo desamparado Sin rumbo fijo me encontré Buscaba yo placer en vano Busqué, no quiero, no lo encontré Pasé, no lo encontré Pasé gran parte de mi vida Buscando la felicidad El mundo nada pudo darme Me vi perdido en la maldad Mas un día di con Cristo Me mostró Me mostró su grande amor Él llenó mi corazón de gozo Y mi dura carga Y mi dura carga Me quitó Y en esto Y en esto Muestra su amor Dios Para con nosotros En que siendo aún Pecadores Cristo murió por nosotros Gracias Señor Jesucristo Ahora tengo un fiel amigo Ahora tengo un fiel amigo Para darme la salvación El mundo me ofrecía placeres Buscando más mi destrucción Pero encontré un fiel amigo Pero encontré un fiel amigo El cual me dio su protección Mas un día di con Cristo Me mostró su grande amor Él llenó mi corazón Mi corazón de gozo Y mi dura carga Me quitó Mas un día di con Cristo Me mostró su grande amor Él llenó mi corazón Él llenó mi corazón Mi corazón de gozo Y mi dura carga Me quitó Me quitó Me quitó Me quitó No Extraor Continuamos ¡Alágale! De bien me siento con mi Señor Pues yo vivo contento Todo el día vive mi corazón Y cantando le siento A todo el mundo le hablo yo, de mi Señor Jesucristo Su palabra es mi meditación, oh cuando le estoy amando Cuando amo yo tu ley Señor, has cambiado mi vida Me has dado una esperanza mi Dios, me has dado nueva vida Y por las noches le pido yo, por mis hermanos y amigos Que les ayude a vivir mejor, pues con mi Cristo yo sigo Y te pido Señor Jesús, que salves a los perdidos, aleluya Que bien me siento con mi Señor, pues yo vivo contento Todo el día vive en mi corazón, y cantando le siento A todo el mundo le hablo yo, de mi Señor Jesucristo Su palabra es mi meditación, oh cuando le estoy amando Cuando amo yo tu ley Señor, has cambiado mi vida Me has dado una esperanza mi Dios, me has dado nueva vida Y por las noches le pido yo, por mis hermanos y amigos Que les ayude a vivir mejor, pues con mi Cristo yo sigo Y alábale, que es un Cristo vivo, aleluya Y todo lo que respira, alabale a Jehová Al ritmo de los restaurados, dice Cuanto amo yo tu ley Señor, has cambiado mi vida Me has dado una esperanza mi Dios, me has dado nueva vida Y por las noches le pido yo, por mis hermanos y amigos Que les ayude a vivir mejor, pues con mi Cristo yo sigo Todo cambiará, todo será mejor Si aceptas a Cristo mi Salvador Vida te dará, gozo tu tendrás Con mi Jesús Cristo te irá mejor Si yo te invito a que vengas a Jesús Porque con Él hay felicidad, aleluya Todo cambiará, todo será mejor Si aceptas a Cristo mi Salvador Si aceptas a Cristo mi Salvador Si aceptas a Cristo mi Salvador Mi misterio musical Los restaurados Sé que te hice mil heridas Casi imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas tus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importas ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con este rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar No me mates más con este rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar ¿Qué vas a hacer con nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? ¿Por qué vivir así? Para volver a mí ¿Qué importas ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Y hay amor Y hay amor No me mates más con este rencor No me mires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Lo que sea para que tu corazón No me mires más con la soledad Lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y que Dios bendiga los matrimonios Porque lo que Dios unió Que no los separe el hombre Restaurado Y se fue